Recuerdo lo que decía un premiador de Argentina Somos un país tan pobre que no podemos dejar un grupo de no investigadores Entonces, creo que estamos siguiendo esa línea de la Universidad Nacional de Tidal Es la misión que nos encargó el Consejo Superior Universitario cuando crea la Comunidad de Ciencias, Tecnología y Artes Y aquí con los compañeros investigadores estamos cumpliendo esa misión Hay mucho por hacer aún, pero creo que la cultura de investigación en la Universidad Nacional de Tidal está instalada y hoy día podemos decir que somos referencias no solo en Tidal sino en toda la República para la educación superior Así que muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas Espero que en todas las participantes, en todas las jornadas, en todas las mesas Hay varios temas muy importantes que se van a estar presentando y lo mejor para los investigadores es que se pueda discutir, preguntar, analizar en ese momento Así que les invito para cada mes a que nos acompañen durante estos tres días de jornada de ciencia y la voluntad de Ciencias, Tecnología y Artes, muchas gracias A continuación, vamos a presentar la primera conferencia de este evento que será realizado vía Zoom A través de este proyecto tecnológico vamos a instalarnos en uno de los centros de saber más importantes del mundo hispano ¿Cuál es la Universidad Nacional de Córdoba? El tema, Internacionalización de la Educación Superior y la Diplomacia del Conocimiento Desafíos para la Producción y la Divulgación Científica a cargo de la doctora Estela Mirada La producción de conocimiento en redes, desde la inspiración pero la resolución de los problemas humanitarios que agendian además como la pobreza, la exclusión, los problemas de cambio, inconcebible, inconcebible es de una alta desmoralidad y con toda la utilidad que tenemos en América Latina haya tan alto el resultado de la conversión en conexión de pobres en un continente muy rico o con mucha riqueza pero muy mal distribuido Tenemos capacidad para generar más y mejor conocimiento de nuestro país Eso es cierto. Y las universidades públicas siguen siendo el lugar de la inspiración el lugar de la innovación. Entonces estos esfuerzos tienen que fortalecerse pero tienen que fortalecerse, como decíamos recién, en un contexto o bajo un paradigma de colaboración con otros actores de la sociedad. Aumentar la colaboración y el nexo entre academia, industria, empresa, sociedad, lo que nos puede llevar a un mayor impacto social y económico en investigación pública. que se apoye en la ciencia abierta con una perspectiva de la diplomacia del conocimiento. Yo estoy muy contento, estoy muy feliz, veo mucha cara joven, estamos apostando por la gente joven en la universidad, estamos los viejos, nos estamos yendo, los viejos nos están yendo y estamos los de la generación intermedia unos años más como ustedes, pero tiene una juventud mucho mejor formada que nosotros, mucho mejor informada, mucho mejor dotada desde todos puntos de vista, y la Universidad Nacional de Pilar en ese sentido tiene un futuro provisorio, pero tenemos que hacer lo de lo que tenemos que hacer las cosas como se debe desde el punto de vista de la investigación, del pensamiento y también de las herramientas, esto de la digitalización es algo que tenemos que incorporar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida rutinaria. Entonces, bueno, es todo lo que quería decir, muchas gracias.